Las decisiones de un hombre Esas te marcan la vida Y las buenas intenciones Una mujer te las quita El amor es muy canijo Le pega un giro a tu vida Esto le pasó al choyote Con la hembra que más quería Cruzó para Estados Unidos Pa' juntar pa' una casita Regresando del gabacho Con ella se casaría Cuando llegó con los gringos Con todo es pa' comer Dice que bata y un chingo Hasta pa' vestir también Pero como es fuerte el indio Luego supo qué hacer Ajay Y ahí debajo un pa' choyote Está cabrón el viejo Y puro Paco Serna pariente Andrés Y elegante rego Se quedó en San Fernando Estado de California Ahí conocí a una muchacha Y le cambiaron las cosas Tanto que fue a su pueblo A terminar con su novia Se regresó pa' su rancho Se recorra un coleadero Todo el día Todo el día anduvo coleando Tomando vino del bueno Después se fue a Puerto Rico Pa' bañarse en un bañero Su novia quería verlo Y lo tomó con medida Decidió no ir a buscarla Y no aceptó la cita Regresó a California Para formar su familia Ahorita tiene tres hijos Y una mujer muy bonita Su esposa es la catedral Las otras son capillitas Siempre ha sido enamorado Ni muerto eso se le quita